Los estudiantes que opten por este amplio plan de enseñanzas para los próximos dos años tendrán la oportunidad de tener docentes de la institución financiera rectora de Nicaragua, podrán realizar pasantías y además les entregarán una computadora. Este año celebramos el décimo aniversario del inicio de esta carrera y me enorgullece decir que el binomio BCN-UNI con el proyecto de la carrera de Ingeniería en Economía y Negocios se ha consolidado en la sociedad como una opción moderna en el campo de la enseñanza de las ciencias económicas y ha rendido fruto en el campo de la investigación científica, la inserción laboral profesional y la internacionalización de sus estudiantes y graduados. Juntos hemos logrado beneficios tangibles en la investigación en tópicos macroeconómicos, microeconómicos y la generación de iniciativas de negocios. Destacaron que esta colaboración inició en el año 2014 como una iniciativa de formación profesional de la economía y los negocios con enfoque en la ingeniería, herramientas matemáticas, estadísticas y de sistemas para los análisis económicos. A lo largo de estos años de convenio se han realizado siete convocatorias anuales de las cuales fueron seleccionados un total de 189 estudiantes de alto rendimiento académico a quienes les otorga becas y facilidades para cursar la carrera de Ingeniería de Economía y Negocios de los cuales han egresado 100 estudiantes y 89 se encuentran activos y que esperamos finalicen sus estudios desde el 2023 hasta el año 2026. Los graduandos se encuentran laborando en distintos sectores de la economía como las finanzas, el análisis económico, inteligencia de negocios, data análisis y otros campos. Les informó Oscar Morales.